A mediados de 1966, la moral cristiana y conservadora de la Revolución Argentina impregna todos los ámbitos de la vida pública del país. La policía se dedica con esmero a echar a las parejas de las plazas, a clausurar locales nocturnos y a perseguir a los varones con pelo largo y a las chicas con minifalda. Desde un primer momento, la universidad pública rechaza estas prácticas de la dictadura y se lanza de lleno a la lucha política. Los estudiantes presentan resistencia con marchas, actos y asambleas. Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones contra el régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud crítica irrita al gobierno, que considera las manifestaciones políticas como una práctica de gimnasia subversiva. Es por ello que un decreto presidencial ordena la intervención de las universidades nacionales. Inmediatamente los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero dos hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de mil docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. Aunque las heridas de la represión sanaron con el tiempo, el daño producido a la educación aquella noche, bautizada tristemente como la noche de los bastones largos, fue y sigue siendo irreparable. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.